Es el nar que tiene, cielito lindo junto a la boca No te odas a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Por qué canta nos, ya en gran siel y tlindolo, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 zera ni y si tú En nuestra ciudad no hay nada más, nada más, que tú